Soy de Barrio.com 829.006.net Que la tipa está bien La más dura En la cabena Con burloy A ti te gustan Mala, 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 mala Te gustan malas Mala, 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 mala Te gustan bien malas Mala, 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 mala Te gustan las mujeres malas Mala, 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 mala Por eso ahora yo soy bien mala Contigo yo fui bacana Tú sabes que todo se lo daba Tú eras muy buena contigo Y tú a mí se falta siempre te burlaba Pero yo te entendí Te juro por yo que me puse pa' mí Como te estoy tratando mal Ahora tú tratas de mí Por ti se viró la baraja Y te dije de último gana Ahora soy yo la que sabe de ti Y de mí tú no sabes nada Conmigo tú vives en bala Tú tienes miedo que yo te me vaya Y salgas todita la noche a gozar Tú sabes como tú gozabas A ti te gustan Mala, 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 mala Te gustan mala Mala, 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 mala Te gustan bien malas Mala, 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 mala Te gustan las mujeres malas Mala, 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 mala Por eso ahora yo soy bien mala Soy mala Muy mala Malísima Aún malo Mala, 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 mala Por ti se viró la baraja Y rey de último gana Ahora soy yo la que sabe de ti Y de mí tú no sabes nada Conmigo tú vives en bala Tú tienes miedo que yo te me vaya Y salgas todita la noche a gozar Tú sabes como tú gozabas A ti te gustan Mala, 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 mala Te gustan mala Mala, 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 mala Te gustan bien malas Mala, 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 mala Te gustan las mujeres malas Mala, 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 mala Por eso ahora yo soy bien mala Soy mala Muy mala Malísima En la caverna Con Bublo y el más du-du-du-du-do La mamá del movimiento Iván Milka, la más du-du-du-du-da Christian Music, Pity la Pauta Robbobb, J de Production Oye, o malo, mala y media DJ Rafa, Mister J John Distrito, el malcriao Milka, la más du-du-da punto net Nikki Barra, la que pega todo, todo O sea yo, la mami, la mamá La mamá, la mamá Anoche estuve conversando Con mi cigarrillo Me sentí cansada Cansada, aburrida y tan vacía Yo te hicieron nueve mil veces Por ti lloré En el dolor me acudiré Y me hice mi joya Suplirte y me pregunté ¿Qué diablos? Si yo tenía que pagar Si yo te di todo mi amor Con mucha infelicidad Nunca te traicioné Aunque yo quería Solo para que sintieras Basura lo que sentía Y me dolía Cuando tú reías Mientras yo sufría Me decías que eso era mentira Yo lo que veía Hoy la pared se vio a favor mía Solo que de ti sabía Con ventre me lo decía Mientras más lloraba Y el joyo me aperraba El cigarrillo me aliviaba Las heridas que causaban Me acabas Cuando tú decías que me amabas Que tan falso era tu amor Que por dentro me quemaba Tras tu disfrutaba Yo por ti me desvelaba Fueron muchas lágrimas De sangre las que derrababa Anoche estuve conversando Con mi cigarrillo Me sentí cansada Cansada, aburrida y tan vacía Que a veces hasta pienso Que ni siquiera existo Que a veces hasta pienso Que ni siquiera existo Lo entendí muy lentamente Le di una fumada Al mirar el humo En el espacio se volatizaba Le corté tantas cosas Que creía olvidadas Te las conté todas Mientras quedo fumadas Hoy por ti mi corazón Ya no sé de nada Tú fuiste que asesinaste Todo el amor que te daba Con traiciones, mentiras, engaños Palabras siempre me enloquecían Que conmigo te jugaba Y te olvidé Te borré De mi mente Te saqué Mocas otra vez más Ya no te quiero ver Te lo juro que le he dicho Ya no quiero nada Pagaste con tu vida Por eso no vales nada La noche estuve conversando Con mi cigarrillo Me sentí cansada Cansada Aburrida Y tan vacío Que a veces hasta pienso Que ni siquiera existo A veces hasta pienso Que ni siquiera existo No me dames más Como en este caso Usted me perdió Se siente el movimiento urbano De la República Dominicana El poder urbano Del poder de las doce Sigue en vivo Super pegada Milka La más dura Tanto que te la das Tú, 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 tú ¿Qué es lo que tanto dirá? Tú, 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 tú Tanto que te la das Tú, 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 tú ¿Qué es lo que tanto me dirá? Tocas en la vida Yo sé que tú no tienes na' Con ropa de maria Que son falsificadas Tú no tienes fama Tú te crees que realtita Tú sé que miserable Se despoñe esa pinta No me hagas eso No me hagas currame Burlame Trippiame Diablo no relaje No me hagas eso No me hagas currame Burlame Trippiame Diablo no relaje Si yo me pongo Si me bebe bien Si me bebe bien Si me bebe bien La tu te pone No se te bebe bien 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 La tu te pone No se te bebe bien No se te bebe bien No se te bebe bien Mi sa caldera l'uva Son De indice Tu, sa porra al mani De indice Tu, su sapuoto, Gucci De indice Como De indice Como De indice Como Tu te lo cantié De indice Como Te caffa Cali De indice Como De indice De indice Como De indice Tanto que te la da ¿Qué es lo que tanto mira? Tanto que te la da ¿Qué es lo que tanto me mira? Ay, que está acabando, que está sofocando Estos tragos que tú tienes que notar que son baratos Mírame, soy como el teo, tú no brillas Y no tengo fama, ¿qué es lo que tanto me mira? Tú me vas a parar así, ¿qué es lo que tanto mira? Te roto mi pentalato y ya no me vacila Dime, tú me vas a parar así, ¿qué es lo que tanto mira? Te roto mi pentalato y ya no me vacila Voy por así, brás, brás, brás Voy por así, brás, brás ¿Qué es lo que tanto mira? Voy por así, brás, brás Voy por así, brás Haz lo que tú quieras Si yo me pongo, se me ve bien Se me ve bien, se, se me ve bien No te retoures, no se te ve bien No se te ve bien, no se te ve bien Yo me pongo, se me ve bien Se, se me ve bien, se, se me ve bien ¿Qué es la carpeta del lyon? Este es otro juventero En la caberla de la camda Con bubloy El más du 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 Venga la más du 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 da La caberla de la music Puntos on the Cristian Music Pimby y Jacoban Vicky y La Pau Pimby y Jacoban La Diosa Pimby y Jacoban La Shiny Pimby y Jacoban La Cudu Pimby y Jacoban Con distrito en Malgrito Pimby y Jacoban Vallo Flu Pimby y Jacoban Nelco Pimby y Jacoban El menor de todos los años Pimby y Jacoban Cristian Music Urbano.com Venga la más dura Puntos on the No estamos haciendo lotos La gente del coloso En Villacón, con Con, con En Villacón, con La mami, la mamá La mami, la mamá La que todo lo pega soy yo ¿Y tú? ¿Y qué río? ¿Vamos a Villacón? Indetenible el poder urbano Toda la República Dominicana y los Estados Unidos Disfrutando de esta gran presentación En breve sigue Milka La más du-du-du-du-da Ahora seguimos con Wilson La más du-du-du-da Del género Milka, bienvenida a tu casa Gracias mi vida, gracias Muy buenas tardes a todos ustedes y al público televidente Vamos, vamos Un bechito papi Wilson, no te pases No te vi ahorita No, no importa, no importa Cuéntame cómo estás Aparte, no, cómo estás yo sé No, gracias Tú ya sabemos que estás Segundo No, mi amor, gracias No, contentísima con todo lo que está pasando con mi carrera Y nada, agradeciendo a ustedes siempre Por brindarme su espacio Para poder difundir mi música Y todos los planes que vienen ahora Así es Milka, tú sabes que nosotros estamos felices De tenerte aquí Porque nosotros somos Un programa que nos vemos Por supuesto a través Claro que sí Todo Estados Unidos por Super Canal 33 y Super Canal Caribe para Estados Unidos Y nosotros aquí estamos haciéndole la despedida a Milka Porque señores, se va a buscar sus dólares No, yo sé que esto se ve en todo el mundo Y quiero decirle a todo el público Mi gente linda que me apoya muchísimo en los Estados Unidos Que el 5 de agosto Esperen a mamá Que va para allá Bien, entonces mira Yo quiero que tú me le digas a la gente Lo que está pasando con toda la producción del video Villacón que se empieza a rodar mañana Mañana, wow Es un video que tiene una estrategia chulísima Me pega mucha presentadora eso No, pero no es para mal Es un tema que en verdad Uno lo que se cura con las marcas y eso Pero esperen mañana Estaremos rodando el productor de Nito Todo el mundo sabe que es el hermano de Jova Y me dicen también que estaremos participando En el desfile de los dominicanos Allá en los Estados Unidos El hecho de que seas una artista urbana No quita el conocimiento y la realidad Que tú como mujer tienes Tú sabes que en los últimos meses Estamos viviendo en la República Dominicana Tantos feminicidios Claro que sí La semana pasada se hizo algo bien interesante Una marcha Yo quiero saber tu opinión Y al final de tu opinión Que tú le hables Tanto al hombre agresor Como a la mujer que se deja agredir No, mira Inclusive yo venía con un tema Ya hablando bien sobre eso Los consejos Lo que debería tomar la mujer La precaución Pero de verdad Los compromisos me han impedido Pero viene pronto La verdad yo entiendo Que toda mujer que sienta agredida Por su pareja Denunciarlo Cuando tú perdonas El hombre Olvida El hombre olvida rápido Y vuelve otra vez A agredir a la mujer Y nosotras somos las que tenemos Que poner ese paro Y obviamente también La policía de nuestro país Por Dios Castigar de manera fuerte Para que no se pueda cometer Lo mismo que se hace siempre Interesante opinión Así es Milka Mira Tú sabes que nosotros Somos un programa Que estamos dirigidos Más que nada A la juventud Claro que sí A ese gran público Que nos sigue Que te sigue a ti A cada uno de los artistas Que traemos al programa El Poder Urbano Antes de finalizar Esta hermosa entrevista No quiero que te vayas Sin darle un buen mensaje A todos esos muchachos Que te siguen Y muchachas Que te siguen No, claro que sí Antes que se me olvide Y que se te olvide Y pega con ese mismo mensaje Es la estrella urbana Que estamos buscando En nuestro país Claro que sí Claro que sí Antes que se me olvide Un besote a Nairobi Mi amor Sé que estás viendo el programa Y antes que se me olvide Mencionar mi amor La boutique que me viste Que es la boutique Pero párate Para que la gente vea La boutique que me viste Párate Me permiso Vamos arriba Ahí Los chocitos van incluidos Para que no crean Que se vean Dicen los muchachos Que se vean La boutique Que viste La mami del movimiento urbano Y nada Todo aquel joven Que está detrás de un sueño Con mucha fe y empeño Se puede lograr Yo no estoy aquí Dicé por Lo bien que me veo Yo cogí mi pela Ok Mira Hay un chismesito tuyo De una vez Porque aquí Yo no sé Cómo que llega la vaina ¿Cómo? Dímelo, dímelo Tú hoy me dijeron Que tú te embarazabas Ay, qué bueno Tú sabes que yo quería decir eso No, no, no Dímelo Estás embarazada Porque si es así Tienes que afirmarlo aquí Tú sabes Llaman cinco veces Que me dicen Los otros días Escuchen la emisora Cuando yo esté embarazada Yo mismo lo haré público O será que mi caso Será como el de la madre Como María ¿Cómo? Tú sabes No, no Súbele algo No estoy embarazada Señores Miren este cuerpo Por Dios Obviamente va a crecer El vientre Por Dios Yo espero que sea así Mira, los chicos De la farándula urbana Ya Chicos, nosotros hicimos Un trabajo Hicimos el trabajo De ustedes hoy Milka no está embarazada No estoy embarazada No lo estaré por ahora Mira, vamos a felicitar Que está de fiesta De cumpleaños Juneris Juneris Que está de fiesta De cumpleaños Felicidades De parte de su hermana Katherine Que está aquí con nosotros Con nuestra modelo también Y tú Algo muy Gente importante para ti La gente de Twitter Mándale tu hello Mi gente de Twitter Tengo mucho que lo he abandonado Pero yo saben que siempre estoy activa Espérame esta noche en Macumba Mañana estaremos en San Cristóbal El domingo en Andy Ranch Y un sinnúmero de actividades Así es Janely Seguimos gozando Seguimos disfrutando Con la música internacional De nuestro Este astro Es un astro dominicano Definitivamente Ay, sí Señores Milka La más dudududa En el poder urbano La mamá del género La mamá del movimiento urbano Con bubloy En la caberla Ah, 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 ah Puta busanda Puta busanda Puta, puta Puta busanda Puta busanda Puta busanda Puta como tú quieres Por eso está aprovechando Puta busanda Puta busanda Puta, puta Puta busanda Puta busanda Puta busanda Ya tú sabes que yo estoy pa' ti Puta busanda La fe Que estoy bebiendo Siempre a mí me da pa' ti Dime qué fue lo que me hiciste a mí Que ya yo no tengo que pensar en ti Quien te hablo me mando Y por lo que rabia así Ah Es que ya yo no me puedo contar Yo te quiero tener para mí Nada más Yo estoy enamorada Y no lo puedo negar Pero por favor No me castigues más Cada vez que yo te miro Yo me pongo mal Si te toco me pongo mal Si yo te beso me pongo mal Mal Cada vez que yo te miro Yo me pongo mal Si te toco me pongo mal Si yo te beso me pongo mal Mal Puta busanda Puta busanda Puta, puta Puta, puta Puta busanda Puta, puta Puta busanda Puta busanda Como tú quieres Por eso está aprovechando Puta busanda Puta, puta Puta, puta Puta, puta Puta, puta Puta, puta Yo te juro que nadie me ha puesto así como me pones tú, nadie me trata como lo haces tú, es que nadie me ha tocado como lo haces tú, solo tú sabes pa' que es como dominar, tú sabes que de mi cuerpo tú tienes la clave y de mi corazón tú tienes la llave. Cada vez que yo te miro yo me pongo mal, si te toco me pongo mal, si yo te beso me pongo mal, mal. Cada vez que yo te miro yo me pongo mal, si te toco me pongo mal, si yo te beso me pongo mal. Si tú me manda capitano, manda marinero, marinero, no manda marinero. Puta busanda, puta busanda, puta, 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 puta busanda... Como tú quieres, por eso estás prometiendo. Puta busanda, puta, 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 puta busanda, puta, 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 puta... Porque tú sabes que yo estoy pa' tuta busandua... Mi mamá, la que solo pega no te va a quillar En la caverna con Bubloy El más du, 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 do Cristian Music Fui, fui de la pausa Con Distrito el malcriado Mitchell James Carlito Janky DJ Rafa J de Production El Salamadura.net Bubloy, está busando Aplausos